Termino con los oncológicos, por el interés válido, desde luego, pero exagerado y utilizado con otros fines de alguna parte de la información. Es importante, es de los medicamentos oncológicos más difíciles de conseguir, no desde ahora, sino de décadas para acá, en particularmente, desde luego, los que se utilizan para los niños con cáncer. La UNOPS adquirió 132 claves de medicamentos oncológicos, con un total de 11.795 millones de pesos y un volumen de 6.929.197 piezas. Pero faltaban 23 claves de alto consumo y cuatro de abasto complementario. Gracias a la Cancillería Mexicana, a través de las Embajadas de México en India, Argentina, Corea, Canadá, Francia, Alemania y Cuba, se logró la consecución de 27 claves oncológicas, dentro de las que destacan mitoxantrona, ciclofosfamida, muy utilizada, epirubicina, hidarubicina, metotrexato, doxorubicina y vincristina. Como señalamos, la última milla, que a veces es la más pesada, la que concluye el proceso del almacén a la farmacia y de la farmacia a las manos de los pacientes, estará supervisada de manera meticulosa. Esa es una muy buena noticia, porque se rompió, se quebró el sistema de corrupción que se había establecido y que impedía afrontar con medicamentos y medicamentos de buena calidad, además del abasto. Esto ha significado también ahorros importantísimos para la hacienda pública. No pudo la mafia que existía en todo lo relacionado con la venta o compra-venta de medicamentos. No pudo impedir que se lograra el propósito de adquirir todos los medicamentos.